Y un hombre y cuatro personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito que se registró en el centro de Ciudad Delgado en horas de la noche. Las autoridades informaron que el conductor iba en estado de ebriedad, perdió el control e impactó contra la base de la placita de dicho municipio. El resto de personas fueron trasladadas por socorristas a un hospital. A las 23 horas con 40 minutos y al parecer pues una persona venía a excesiva velocidad y vio impactar exactamente aquí de frente a la placita de aquí del municipio de Ciudad Delgado, producto del cual pues hay una persona fallecida. ¿Solo él venía en el vehículo? Sí, y otras dos personas más, pero las otras dos personas se encuentran en el hospital. ¿Salieron lesionados? Sí, se le fueron lesionados. ¿Salieron? Realmente, como se puede ver, el daño del vehículo y la persona fallecida que quedó dentro del vehículo. ¿Familiares se vinieron? Sí, sí, ya, sí. ¿Eso venía en estado de ebriedad? Pues, al parecer sí venía en estado de ebriedad y eso ocasionó el accidente.